Hola, hoy en Status hablaremos de la investigación de mercados en México, veremos estadísticas y conoceremos más acerca de las familias y los consumidores mexicanos. Veamos. Es muy importante tener una idea clara de qué hace el consumidor y qué piensa en este mundo de tecnología y de diversificación de las opiniones personales. Estamos tan comunicados, tan enredados, tan conectados, que la mentalidad del consumidor ha cambiado. El consumidor tiene mucha autoridad, está empoderado, tiene capacidad de escribir, tiene capacidad de comunicarse con sus marcas directamente. Entonces los consumidores han cambiado tanto que el reto es inmenso para un mercadólogo. El cruce de la complejidad de la tecnología con la complejidad actual de la sociedad hace que mercadear los productos sea cada vez más difícil. Esto es un proceso largo, es un proceso justo. Creo que el mayor valor de la investigación es poder realizar una síntesis de esta naturaleza, una síntesis en la cual de un cúmulo de datos, de bases de información, puedes sintetizar un insight, puedes sintetizar algo y creo que lo que sigue es eso como lo traduces en imágenes. Lo que nosotros hicimos es hacer una revisión teórica y conceptualizar los diferentes tipos de familias. Entonces sí revisamos la literatura que existe no solo en México, en el mundo, en España hay mucho sobre diversidad también. Y al conocer las diferentes teorías, las diferentes posturas, lo que hacemos es hacer una clasificación teórica. A partir de la clasificación teórica que sabemos que ya existen los grupos, entonces lo que hacemos es empezar a jugar con los datos que existen en las bases del INEGI. Entonces empezamos a jugar, nosotros partimos de quién es el jefe de familia y de ahí empezamos a ver, ¿vive con su pareja o no vive con su pareja? Si no vive con su pareja, se va a un grupo. Si vive con su pareja puede tomar muchas ganas y vamos partiendo las bases y vamos dividiendo hasta formar y así sacamos el peso de los diferentes tipos de familias. Hoy como mercadólogo no te puedes perdonar, no saber qué está pasando con el consumidor. Pero no solamente tu consumidor, sino entender el consumidor a nivel macroeconómico, a nivel macro, como les gusta decir a los economistas. ¿Por qué? Porque el consumidor ya no es un tema de, oye, tradicionalmente, ¿no? Cuando veías los cortes psicográficos o poblacionales de los años 90 y 2000, pues te decían, oye, pues yo voy al segmento 35 a 65 mujeres solteras, ta, ta, ta. Hoy no, hoy tienes que entender a nivel holístico qué está pasando con el consumidor. Porque de repente funciona un poquito como una masa morfa en la cual, pues te puede cambiar de un día para otro. Y hoy un usuario no conoce de un endulzante artificial y mañana es un experto. Nosotros lo que hicimos fue dividir a la familia tradicional en dos, ¿sí? Porque creemos que hay grandes diferencias. Esa es la familia tradicional llamada mamá, papá e hijos. La dividimos mamá, papá y niños y después otra parte con los adolescentes. ¿Por qué lo hacemos? Porque las dinámicas de las familias sí son muy distintas cuando hay niños. Y lo vemos después que analizamos los datos tanto de bienestar como de, este, tanto de ingreso como de gastos. ¿Cuánto dinero reciben y cómo los gastan? Empiezan a haber diferencias importantes. A pesar de que la estructura es la tradicional, papá con hijos, sí se hacen diferencias. Cuando la familia está iniciando, que cuando la familia lleva en nivel medio. Por ejemplo, en las familias con niños, ahí lo que vemos es que son las que tienen menores, gastan menos en vivienda, son las que ahorran menos y también son las que tienen menos tecnología extra no dedicada a los niños y son las que más gastan en educación. Y en la familia ya, variando ya las familias de los adolescentes, ya se va compensando. Uno de los factores que más aparecieron en el estudio es que las personas que trabajan en marketing buscan tener un trabajo flexible de horarios, buscan pasar el menor tiempo posible en la oficina y eso inclusive compensa o contrarresta la remuneración. O sea, podrías ganar menos, pero el no ir vale mucho. Hay algunos que son sorprendentes en términos de cómo va la tendencia del trabajo regular, digamos. Como pudiste ver ahí, ahora solamente un 67% de los que estuvieron en el estudio trabajan ocho horas. Lo cual quiere decir que 33% o trabajan más o trabajan menos, pero no necesariamente dentro de sus oficinas. Nos damos cuenta de los niveles de inconformidad que hay, que bueno, ese es un dato muy importante para las empresas porque yo recuerdo que antiguamente lo que se buscaba era la permanencia del empleado en la empresa y ahora, bueno, eso se determinaba por lealtad. Ahora la lealtad es casi inexistente tanto de parte de las empresas hacia el personal como del personal hacia las empresas. Acabamos de ver que el 25% de los empleados están buscando cambiarse lo más rápido posible de empresa. Bueno, es uno de cada cuatro, está grave. Las familias que se dan más en los niveles altos son las familias con jóvenes y las familias extensas. ¿Por qué? Porque en la medida que los hijos crecen, en la mayor parte de las familias en México, los hijos contribuyen a la casa y hay mayor bienestar. Lo mismo en las familias co-residentes, perdón, las familias extensas. Las familias extensas, cuando vienen otros miembros, contribuyen. Yo creo que es un mito que la familia mexicana sea una familia solidaria. Lo que estamos viendo ahora es que los padres se quedan a vivir solos y se muere uno de ellos y se queda solo. Por eso, las dos familias que se dan más en los niveles más bajos son el nido vacío y la unipersonal. Las familias que se dan más en los niveles medios son las familias emergentes, las nuevas familias mexicanas. ¿Por qué? Porque las familias de los niveles altos y niveles bajos suelen ser menos tolerantes a la diversidad. Entonces, las tres familias, la familia reconstituida, es decir, la que se forma a partir del divorcio, está mucho en los niveles medios. La pareja del mismo sexo se da mucho en los niveles medios. Y la tercera familia que se da también mucho en los niveles medios es el padre soltero, que aunque todavía es pequeña, está creciendo mucho en los niveles medios. La primera herramienta que es importante es esta tipología de las propias familias. Y, por ejemplo, reconocer las familias que son parejas del mismo sexo, hombres o mujeres, monoparentales de papá o de mamá. Algo que me gusta que incluyan es las familias, que en realidad yo nunca lo había considerado familia, pero la gente que vive sola, por ejemplo. Yo creo que ya esa tipología me parece que es una herramienta importantísima, porque sí te da patrones de consumo y de comportamiento, sin duda. El poder entender la diversidad de familias te puede proyectar las necesidades, los deseos y generar una estrategia de comunicación, un producto específico y poderlo hacer de manera más asertiva, el poderle llegar a cada una de estas familias. En base a las costumbres de los consumidores es que nosotros elegimos los medios que vamos a integrar con ellos. Ahora hay consumidores y dentro de un rango de consumidores se diluyen varios, se segmentan cada día más, no son los mismos, las costumbres no vienen siendo las mismas. Entonces, ya dentro de la revista especializada para niños, hay niños que les gusta tan, 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 se diluye bastante. De las 5.400 personas que contestaron en términos de sueldos, ¿qué encontramos? Que del promedio de la industria, todos los que trabajamos ahí, el promedio de ingresos suma 20.821 pesos, casi 21.000 pesos. Obviamente hay una divergencia importante entre hombre y mujer. El hombre, en promedio, en la industria ingresa 27.808 pesos y la mujer alrededor de 20.900. ¿Por qué la diferencia? Porque a lo de analizar las edades, vemos que las mujeres abandonan el mercado laboral de mercadotecnia alrededor de los 35 años. La participación de la mujer en esta industria, yo pensé que era mayor en términos porcentuales, pero sí parece como una tendencia creciente en términos de la participación de la mujer. Porque además es una industria que se presta mucho para la sensibilidad de la mujer, la delicadeza con la que pueden manejar las cosas. Te puedes decir con tranquilidad que el 74% de los consumidores mexicanos no sale de la casa sin su smartphone, lo cual te dice mucho al mexicano. Nos encanta traer el teléfono. El teléfono se ha convertido en la nueva barrera entre la marca y el consumidor. O sea, ya no hay empaque que no esté interrumpido por un teléfono, por un WhatsApp, por un Facebook, por lo que tú quieras. Entonces, creo que ese es un reto. Vemos un crecimiento importante en consumidores que están revisando su teléfono mientras ven televisión. O sea, ese es un dato que cada vez se está creciendo y no solamente están consultando teléfonos, sino que están consultando redes sociales. El consumidor cambia todos los días. Son muchos datos que conocemos, pero que van cambiando todos los días. Y la verdad es que el que conoce al consumidor gana. Y conocerlo, no conocerlo, te puede hacer perder todo. Yo creo que es un muy buen estudio de Álvaro y de Andrés, de Merca2. Y presenta datos interesantes, sobre todo sobre usos y tendencias en el mundo digital, en el uso de redes sociales. Y cómo las marcas deben incorporarse de una manera más activa con el consumidor de esa manera. Pero también, obviamente, nos enfocamos en cosas mucho más claves para una empresa, como la capacitación. Y vimos que en la mayoría de las empresas, Alejandro, tristemente, hay poca capacitación. En 36% de los casos la gente dijo que no recibía ningún tipo de capacitación por año, ningún curso. Y el 29% recibía solo un curso al año. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Que casi el 70% de la gente recibió uno o ningún curso dentro del área de mercadotecnia. Un tema que, obviamente, nos preocupa, porque la mercadotecnia es cambiante. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook. Y síganos en Twitter, arroba Estatus TV. Continuamos hablando de los consumidores en México. Que datos clave que en la industria de la mercadotecnia, se capacita con mucho mayor incidencia a los hombres que a las mujeres. Algo que, bueno, me quita el habla, ¿no? A mí, honestamente, cuando salió el resultado, y de nuevo, estamos hablando de 6.400 encuestas de mercadólogos. Y preguntados de manera independiente. A las mujeres, ¿cada cuánto recibes capacitación? A los hombres, ¿cada cuánto recibes capacitación? Los hombres están recibiendo más capacitación que las mujeres. En un ejemplo, si volteamos a ver, a nivel coordinación, 70% de los hombres declararon recibir capacitación de algún tipo por año. Y en el caso de las mujeres, solo el 57%. Finalmente, vamos a ubicar los perfiles que se entrevistaron, los ingresos que están teniendo, y a partir de ahí, entender por qué hay algunas áreas que de repente se disparan, no se disparan, o hay áreas que están demasiado estables, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar una fortaleza de poder tomar decisiones para estructurar de una mejor manera y poder generar una posibilidad que nos permita retener talento en una manera competitiva, ¿no? El caso de internet, el caso de ser flexibles con su vestimenta, a lo mejor un poco el caso de los horarios, hace que el empleado tenga un poco una tierra más fértil para trabajar y en un momento tenga un poco más apego hacia la empresa. Hay muchas cosas que no te das cuenta cuando estás adentro en una, en mi caso, en una dirección, con gente a mi cargo, ¿no? No puedo saber si están contentos o no, satisfechos o no, hasta no ver números reales. Y bueno, Álvaro dijo unas cosas, pues la verdad puedo decir espeluznantes, ¿no? O sea, por 3 mil pesos de aumento, o mil pesos de aumento en un sueldo se va la gente, ¿no? Algo que nos va a llamar la atención a todos es que el 27% de los que trabajamos en Mercadotecnia nos sentimos pagados por debajo del promedio. Solamente el 13% dijo, me siento pagado ligeramente mejor que el promedio. Ahora, obviamente el sueldo va cambiando promedio por edad, fíjate. Una persona recién egresada puede aspirar a ganar hasta 8 mil 600 pesos, más o menos, eso te puede dar un parámetro. Es el más o menos el promedio y normalmente en la mayoría de los casos es lo que vemos en ciudades como México, Guadalajara y Monterrey. Si cambias de las tres principales ciudades del país, hay una disminución, obviamente, de ingresos. En épocas muy recientes todavía, la venta se hacía de los productos que tenía el fabricante. Se vendía lo que se fabricaba. Hoy día ya no puedes hacer eso. Hoy día tienes que fabricar lo que se vende. Y el consumidor te dice qué es lo que quiere, cómo lo quiere, si no le gusta te lo regresa. Inmediatamente, no tiene empacho. Y si no le gusta el servicio, si no le gusta, te puede estar criticando para la estrategia que estás aplicando, para la calidad de tu producto. Y bueno, también la calidad hoy día es algo ya que es una cifra dada. Normalmente en las marcas establecemos planes de acción a seis y doce meses, después planes estratégicos así. Es algo muy común que una marca diga, bueno, en cinco años quiero que mi marca esté en esta posición del mercado. Y para lograr eso en mi balance scorecard o la herramienta que utilices corporativamente, pues voy a seguir estos pasos en los próximos doce meses. Lo que está pasando es que el consumidor está cambiando casi mes a mes. Entonces cualquier cambio, por ejemplo, impositivo, hay un aumento de los consumidores en términos de ser dueños de mascotas. Cada vez hay más mascotas. Entonces el gobierno evidentemente ve una oportunidad impositiva probablemente y lanza un impuesto, algo similar a lo que hizo Londres con las regiones del centro. Entonces cuando un gobierno decide hacer eso, la población normalmente no reaccionaba en espacios de semanas. Pero ahorita lo vemos, inmediatamente tuvimos una reacción en el mercado. Por supuesto hubieron marcas que reaccionaron y marcas que no reaccionaron. Y lo mismo de algún modo pasa en el espacio digital. Vemos marcas que han entendido muy bien cómo vender en digital, pero no solamente cómo vender, sino cómo atender, cómo generar acciones, cómo generar promociones. Entonces vemos un esfuerzo constante en tener este consumidor cambiando. Yo creo que está evolucionando. Creo que el ser humano como consumidor siempre va a querer lo mejor a su estilo y de acuerdo a sus preferencias que son únicas, porque todos somos diferentes. Sin embargo, ha evolucionado porque cada vez nos volvemos más exigentes para con nosotros mismos y lo que nos rodea. Y tenemos tantas marcas y tantos productos que hasta buscas uno que se parezca a ti y que quieres que sea como tú. Entonces eso nos convierte en dar una evolución diaria. Vas creciendo, vas madurando y ya no quieres consumir lo que te daba tu mamá, no quieres consumir lo que buscabas en la prepa. Quieres ver algo que sea incluso aspiracional para ti, que es donde tú quieres estar. Es impresionante cómo el consumidor exige ya ciertos derechos, en los cuales para ellos es importante la sustentabilidad. Parte de los datos, los datos duros que a mí me llamó mucho la atención fue eso, la sustentabilidad. Estoy dispuesto a cambiar mi marca favorita por una empresa que tal vez esté dedicada más a la sustentabilidad. Nosotros lo vivimos día a día. Vi que es una marca donde somos artículos de escritura desechables principalmente. Entonces el impacto ambiental muchas veces preocupa el consumidor. Entonces dentro del estudio fue lo que más me interesó, más me impactó. Y bueno, nosotros apoyamos mucho de todas esas iniciativas. Las marcas han encontrado que al poner en manos del consumidor el contenido, pues tienen resultados diametralmente positivos. Un buen ejemplo de esto es la campaña Escribe, los billboards, que digo, la inversión es ínfima en comparación de lo que obtuvieron, pero de algún modo esto está sustentado en datos. No es simple y sencillamente decir asimetría de marketing, porque si empiezas a ver que los consumidores preferimos revisar el teléfono móvil, muchas veces a ver medios tradicionales, o que comprobamos lo que están en medios tradicionales con nuestros móviles. Entonces de repente las campañas hacen sentido que existan en un espacio, pero que puedan ser consultadas en otros. Tenemos tele, radio, móviles, tabletas, billboards, BTL, experiential marketing, todos juntos para llevar al consumidor un punto en el cual tiene un poco más de control sobre la campaña, pero también tiene resultados importantes. Estos datos lo que nos funcionan mucho es para decidir precisamente hacia dónde enfocar, cuáles estrategias, y ahorita creo que es súper importante que estos datos los explotemos hacia estrategias multicanales. Y gracias a los nuevos medios de información, la velocidad con la que nos llegan los datos, podemos ser más objetivos. Y sin duda eso debe de interesarnos como marca. En el futuro, estos chavos, como lo dije, no querrán ver un empaque de una lata que tarda 160 años en deshacerse, aunque tenga mi nombre, en un arrecife dañando e impidiendo que crezca el coral. Te pongo un ejemplo. La verdad es que es muy emocionante desde toda la elaboración del estudio, desde toda la información que se pudo recabar y de lo que hoy se presentó, y lo que sabemos que es algo muy útil para toda la industria. La respuesta que tuvimos de la gente también fue muy buena, entonces creo que al final Mercados.0 logró el objetivo. Estamos muy contentos de que esta información esté siendo útil a la industria. Es nuestra misión, es nuestra razón de ser. Esto es un trabajo científico. Y cuando hablo de un trabajo científico, hablo que hay una metodología que sigue pasos que la convierten en ciencia. Es decir, son buenas ideas, porque todo surge de buenas ideas y de talento, pero que son contrastadas con la realidad a través de los procedimientos metodológicos, encuestas, observaciones antropológicas, consulta de las bases de datos que hacen registro de qué es el país. En México necesitamos más lugares en donde se hagan las tres cosas. Se estudie, se investigue y se publique. En el momento que tengamos más publicaciones y podamos saber más de nosotros mismos, yo creo que vamos a avanzar mucho más. Aquí hay algo muy importante que te quiero decir. Yo le preguntaba a Heriberto López Romo, y si se lo puedes preguntar a él sería bueno. Yo le preguntaba que internacionalmente este libro, qué repercusión podría tener. Y me dice que mucha, porque no existe un libro igual. Entonces, si no existe un libro de esta naturaleza en el mundo, bueno, pues estamos viendo la importancia que puede tener no solamente en México. Yo creo que lo más importante es que las investigaciones se socialicen y que nosotros empecemos a darnos cuenta quiénes somos. Y lo sabemos bien que las investigaciones son muy áridas normalmente. Entonces, socializarlas así en sí mismas no funciona. Pero yo creo que también por eso ayuda que sea un libro ilustrado. Porque es una forma de socializarlo, incluso para un público no tan especialista. Yo nací investigando, estoy segura. Yo siempre que me describo digo que yo creo que la virtud que yo tengo es que logré juntar la patología con la profesión. Entonces, a mí sí me gusta investigar, a mí me gusta preguntar, llegar al fondo, estar curioseando. Por eso a mí, para mí es exactamente lo mismo. El trabajo que hago diario es investigar, generar hipótesis, tratar de comprobarlas, o si no las compruebo, tratar de buscar otra respuesta a las inquietudes que existen. Y el libro también es más, a lo mejor es más complicado, porque también yo estoy acostumbrada a trabajar bajo presión y los estudios que yo hago desde hace más de 10 años son pagados. Son para un cliente y entonces... Y son para el día 18. Y son para... claro. Y entonces trabajo bajo presión, acabo, lo hago y voy rápido. Y en este teníamos tiempos. Como vemos, cada vez es más importante la investigación en la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación en nuestro país. La investigación de mercados es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. La investigación de mercados es parte de la cultura publicitaria aquí, y también en Estatus. La investigación de mercados es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. auf base de los estudios que lo burger, pueden aprender a trabajar contra el la cultura publicitaria aquí, los incentivos que se thu ok a la400 euros ahorita,